Iniciando un nuevo periodo legislativo en el caso nuestro, acompañando a Federico en su gestión. Y bueno, vamos trabajando durante este año para ver cómo desarrollamos los distintos proyectos que él tiene y como comentó, que ya está presentando en la provincia y a nivel nacional para ver más adelante seguramente los frutos sobre estos proyectos. Por supuesto que aquí tiene mucho que ver el equipo de trabajo del Intendente, lo ha dicho muchas veces en discursos de cierre de año, en discursos de comienzo de gestión también, nada sería posible o al menos no sería tan fácil, entre comillas, si no tuviera un muy buen equipo atrás de todo este trabajo. Y en eso el Presidente del Consejo es una pieza fundamental. Sí, en realidad somos todos, su gran aporte yo creo que también está en la parte diaria que es con el Secretario de Gobierno, que es Agustín y los demás integrantes del municipio. Y bueno, nosotros desde la parte legislativa realizando todo el apoyo correspondiente en los proyectos que necesita, acompañándolo y por supuesto opinando sobre, cuando él nos consulta sobre algún proyecto en particular o sobre alguna idea que tiene, acompañándolo en nuestra opinión de lo que él nos presenta. Pero sí, somos un conjunto bastante grande de personas trabajando, empujando este barco hacia adelante, que lo principal es que podamos conseguir distintas obras y frutos para nuestro pueblo, que para eso vinimos, para eso nosotros sacrificamos la parte privada a lo mejor para estar también en la parte pública, pero para un bienestar de nuestra localidad que tanto queremos. Así que bueno, trabajando todos en conjunto, de los que están dentro del municipio, los que estamos en la parte legislativa, en la parte tribunal de cuentas. Así que todos juntos atrás de Federico y ayudándolo en toda esta gestión. Tal vez parezca un aspecto frívoro, pero entendemos que es una parte fundamental el tener un buen espacio de trabajo, hoy por hoy estamos aquí en el auditorio municipal, en el salón de conferencias, pero ustedes tienen también un espacio edilicio que parece que fue hace mucho, pero las sesiones pasadas ya las podían trabajar allí, donde por supuesto, esto que decíamos, el poder trabajar holgadamente, el tener un espacio que garantice el confort también ayuda, ¿no? Por supuesto, nosotros hemos tenido reuniones, me acuerdo, cuando trabajamos sobre el proyecto de camioneros y demás, donde hemos reunido mucha gente, entonces estábamos en lo que era el viejo consejo del liberante, no teníamos un auditorio como el que tenemos hoy, donde no se trabajaba cómodo, era la realidad, pero bueno, Federico ha ido acomodando, hemos hecho este hermoso auditorio, ha refaccionado el consejo del liberante, también en la realidad ha refaccionado lo que era la oficina del intendente, que no había ni siquiera un lugar de reunión dentro de su oficina, y eso en todos lugares, si bien, como decís vos, es algo que la gente no lo ve, que no sé si le va a cambiar la vida a la gente, pero sí es un lugar donde se trabaja, donde se desarrollan los proyectos, y me acuerdo que en su momento hubo, ustedes mismos cuando venían a las sesiones del consejo, en las primeras sesiones, gente parada, incómoda, ha venido gente a nivel provincial cuando vinieron por ruta 10, también no entramos en lo que era el viejo consejo del liberante, así que bueno, eso también es parte de la función del municipio, como así también Federico dijo que hizo los baños nuevos para los empleados municipales, todos los que trabajan en la forma diaria, eso también tiene que ver con la responsabilidad del intendente y de quienes los acompañan, al margen de las obras que se ven afuera en la calle, sino también dentro del municipio, como para mantener e ir mejorando las instalaciones del municipio. Invitación implícita o explícita, si se quiere, a la participación del vecino, el hecho ya del complejo edilicio no es una excusa para no participar cuando una sesión así lo requiera, o cuando un tema puntual merezca la atención de nuestros vecinos, ¿no? Sí, nosotros siempre invitamos a que participe el vecino en forma respetuosa, en forma ordenada, escuchándonos todos, como ha pasado, hemos también como consejo del liberante ido a sesionar a los distintos colegios, donde nosotros pusimos la primera piedra y ahora esperamos que en algún momento, si algún colegio tiene una iniciativa de algún proyecto que se pueda desarrollar dentro de la institución, sesionar de vuelta, y después cuando hemos tenido distintas reuniones con distintos organismos del pueblo o personas que se han acercado, como siempre digo, en forma respetuosa, amable, que uno escucha su opinión, podemos estar de acuerdo o no, tanto en el proyecto que puede presentar, en la opinión que tiene sobre algo que estamos desarrollando, en la forma de trabajar en el municipio, pero siempre en forma respetuosa llevándonos de a cabo. Tenemos hoy un mejor espacio, por si viene mucha gente a trabajar, pero bueno, lo importante por eso es desarrollar un tema fundamental que tenga el vecino, y lo invitamos a acercarse, como decimos siempre, tanto Federico como dice, que se acerquen a la parte de la intendencia, nosotros a la parte del consejo del liberante, que se acerquen con su inquietud. A veces la inquietud que ellos sostienen, creemos que no es conveniente, por el momento, o el tema ese no es conveniente, pero bueno, se va desarrollando, o puede ser conveniente, y se puede elevar un proyecto en el consejo del liberante, el cual es aprobado. Muchísimas gracias, no queremos quitarle más tiempo, esta ha sido la primer sesión, vendrán otras, por supuesto, con todo el trabajo que implica un año, un año con muchas actividades, año difícil si se quiere a nivel nacional, pero relativamente tranquilo a nivel local, por esto que decíamos, hay una buena sintonía, o al menos eso es lo que se percibe en cuanto al equipo de trabajo, a la intendencia, y por qué no decirlo al bloque opositor, que también participa y que forma parte del consejo. Nosotros, yo recién le contaba a un colega tuyo, que la forma de trabajar de nuestro consejo, como yo se lo planteé a la oposición, por la cual trabajamos muy bien en conjunto, es que tratamos de no, es más, no hemos tratado ya en cuatro años ningún proyecto sobre tabla, acá todos los proyectos se abren, se debaten, se modifica lo que se crea necesario, a veces ellos piensan que hay que modificar algo, a veces nosotros pensamos que no, se llama votación, se modifica o no, pero se lee artículo por artículo, nunca se ha tratado un proyecto sobre tabla, esa es la idea y la forma de trabajar. Y a veces hasta han quedado proyectos en estudio porque ellos tienen una opinión a la cual podemos modificar un artículo, entonces lo elaboramos y aprobamos la semana siguiente, así que este consejo trabaja en forma abierta, volvemos a lo mismo, en forma respetuosa, ordenada dentro del recinto, que cada uno cumple su función, ha venido Ciudadanos a las reuniones del consejo, en el cual como presidente le he tenido que pedir que esperen que terminen las reuniones del consejo para dar su opinión, porque es así, pero bueno, siempre en forma educada y ordenada, todo se puede realizar, trabajar con la oposición, con los vecinos y entre todos elaborar un proyecto que sea lo mejor para nuestro pueblo, que para eso estamos, no para otra cosa, simplemente para eso.